no me tapo mucho sale perfecto sale perfecto está padre que ya lo controlas desde ahí hola hola ¿listos? ¿estamos? vamos a comenzar hola buenos días hola no oigas música vamos a comenzar ¿listas? alegre empezamos hola a todas muy buenos días gracias por estar aquí gracias a nuestros amigos y amigas que están en Zoom un saludo a todos gracias a ti que nos estás escuchando en el podcast en WhatsApp, en cualquier red pues bueno el día de hoy les da a Tashem con este tema que a mí me parece fundamental es un tema que lo denominamos querer creer y actuar considero que es un mensaje interesantísimo para aplicarlo en la vida y para lograr cosas positivas para nosotros y para los demás que sean todas estas palabras de Torah y todas las para Matiras para Matiras Surim y Yeshua de Teófilo Ben Victoria y Rafael Ben Victoria que sea para Berajá y Atzajá de todo Am Israel para Refugá Shelemá de Corfo Leamo Israel todo aquel que lo necesite pues bueno analicemos estos tres puntos queridas amigas querer creer y actuar son tres cosas que tú necesitas para lograr algo bueno primero que todo debes quererlo con todo tu corazón con todas tus ganas los jajamín dicen ¿qué significa? ¿quién me traduce? no hay algo que se antepone a la voluntad de la persona tienes que tener un ratzón una voluntad muy grande en hebreo la palabra ratzón se escribe igual con las mismas letras que la palabra sinor ¿saben qué es sinor? un conducto cuando tú quieres algo mucho creas un conducto para que desde el cielo te manden aquello que tanto deseas pero no es suficiente con quererlo tienes también que creerlo tienes que creer que tú tienes que creer gracias me llevo el teléfono de aquí ¿tienes que hacer algo? no voy a hacer yo les pregunto alguien de ustedes es que aquí no hay internet por más cuando vienen los sábados aquí en la mesa no alcanzan yo si quiero por favor cerrar sus micrófonos es únicamente boleto de lotería oye no el teléfono por si todos queremos porque queremos muchas cosas pero no siempre hacemos acciones para lograr aquello que queremos ¿por qué no lleno el boleto del teléfono? porque pienso ¿sabes qué? la posibilidad que me lo gane es una ¿de cuántos? de cientos de miles o de un millón entonces ¿sabes qué? no vale la pena ni siquiera invertir unos pesos en eso y no estoy hablando de melano yo la verdad tampoco compré pero hay que pensar pero hay que pensar ¿qué es lo que quiero? que si vale la pena en la vida y actuar en base a aquello que quiero porque en la vida queremos muchas cosas pero no hacemos ¿saben por qué no hacemos? porque no creemos que va a pasar aquello que queremos por lo tanto lo que propongo son dos trabajos mentales y un trabajo claro de acción los trabajos mentales son los siguientes primero que todo querer debo saber qué quiero y qué no quiero lo tengo que tener claro a dónde me gustaría llegar y a dónde no me gustaría estar ¿se acuerdan en la clase que vimos de los cinco arrepentimientos antes de morir? tiene uno que tener claro también quién no quiero ser en mi vida qué persona no quiero llegar a ser número dos creer debo creer en mí en Hashem y en mi equipo porque en cualquier proyecto que tengas si quieres tener éxito y esto lo dice Shalomu Anmele no lo hagas solo no lo hagas sola puedes encabezar el proyecto pero para poder tener éxito tienes que tener un equipo de trabajo y ese equipo muchas veces ¿sabes quién es? tus hijos tu esposo pero ellos no saben que son tu equipo porque nunca se los hiciste saber porque ahorita viene la temporada de vacaciones y ellos no saben que hay trabajo en equipo ellos piensan que todo el orden y la limpieza dependen a más de mamá si tú agarras y les dices ustedes son mi equipo un equipo se apoya uno al otro cuento contigo o si tienes un trabajo y tienes un equipo de trabajo tienes más posibilidades de éxito si hay trabajo en equipo ustedes saben cuántos matrimonios no trabajan en equipo cada quien en su rollo a lo mejor no se llevan mal pero no hay trabajo en equipo y una de las bases para el éxito en un matrimonio en una familia es precisamente trabajo en equipo entonces ese es el segundo punto que es creer creer en mí en Hashem y darle confianza a mi equipo de trabajo y saber que gracias a esto yo lo puedo lograr y número tres que es la acción debo definir qué acciones me acercan a aquello que quiero y cuáles me alejan dedicar tiempo diario a hacer aquello que me acerca a este proyecto que yo quiero lograr y a lo mejor me acerco un poquito yo quiero escribir un libro estoy recopilando algunas de las frases de las clases otros temas de alajot a lo mejor no tengo el tiempo para dedicarle las tres horas diarias al libro pero me voy a proponer que todos los días voy a dar un pasito más para acercarme a mi finalidad ¿en cuál de estas tres creen ustedes que fallamos? ¿en querer o en actuar? creo que en las tres muchas veces en actuar porque ya como queda flojera pero primero piensa hay cosas que ni siquiera quieres bueno la verdad sí quiero quiero bajar de peso quiero mejorar mi matrimonio pero no creo que pueda lo intenté tantas veces que ya no creo que esta situación tenga remedio y por eso cuando estoy hablando de creer hazle sentir a tu equipo no importa primero define tu equipo de trabajo para poder tener éxito y diles que confías en ellos y si los criticas demasiado a ese equipo de trabajo van a van a cansarse de colaborar contigo había alguien que quiso criticar a sus hijos por errores que hicieron ¿quién fue? y a Jacob vino la perasa de la próxima y antes de morir les dijo les voy a dar una verajá les dio verajá a todos a Rehubén a Shimón a Levi pero en la verajá ¿qué creen que hizo? los reprimió los reprimió fuertísimo le dijo ven Rehubén te voy a dar una verajá pero Rehubén tú actuaste con impulsividad la agilidad es buena pero la impulsividad es mala no seas tan impulsivo a Shimón y a Levi les dijo me encanta que estén unidos pero ustedes se unieron para hacer algo malo ¿para qué se unieron Shimón y Levi para algo malo? ¿quién sabe la historia? para matar a los de Shechem esa unión es mala únanse para proyectos buenos y así los fue regañando pregúntanos a Hamim ¿por qué Yaacob Abim los regañó antes de morir? ¿hicieron algo malo? oye ¿estás malo? ¿por qué antes de morir? y la respuesta creo que nos puede ayudar mucho a nosotros dice en el Sifri que Yaacob Abim los regañó porque él los quería regañar pero si los hubiera regañado en el momento que hicieron el error ¿saben qué hubiera pasado? ellos no lo hubieran tomado como una crítica constructiva si nos hubieran alejado de su padre por eso Yaacob Abim antes de morir les dijo está mal en esto cuando alguien le dice algo a su hijo antes de morir ¿creen ustedes que tiene la intención de molestarlo de afectarlo? claro que no entonces dice el Sifri Yaacob Abim los los criticó constructivamente antes de morir para que precisamente ellos entiendan que es una crítica constructiva y no algo para fastidiarlos tú tienes un equipo de trabajo y hay veces les tienes que decir en qué están mal pero si constantemente les estás diciendo apenas hicieron el error a tu pareja a tus hijos a tus empleados no importa quién se van a cansar de colaborar contigo busca el momento adecuado para dar esa crítica constructiva para que tu equipo se sienta a gusto a tu lado y asegúrate de que por cada crítica constructiva que les des les des el doble o el triple de elogios a ese equipo de trabajo que tienes a tu alrededor esto es creer en tu equipo darles confianza darles ganas que trabajen y que colaboren contigo y creer que tú puedes hacerlo creer que mereces esa bendición que mereces una buena vida hablé con una niña con una chava que está intentando salir en Shidujim conocer una pareja para casarse me dice jajam ya estoy muy mal estoy decepcionada de los chavos que conozco me presentan a cada cuate más raro o sea perdón pero ¿qué le digo? cada uno más extraño cada prototipo que me llega no sé qué hacer y me platico la última salida fue la peor de todas dije que tan mal estaba el chavo me dijo no no tiene idea pero el chavo increíble pero yo ya venía a mentalizar cuando me ofrecieron a un cuate ¿qué dije? otro más ni me arreglé vine directo del trabajo no me maquillé y era de todas desganada ¿cómo que? a ver otro porque me dicen ¿qué pierdes conociendo? ok lo vi jajam no lo se veía increíble así también cuando salen los ojos con resueltos como de las películas impresionante entonces ¿por qué estuvo tan mal? dijo precisamente como no me arreglé no venía mentalmente preparada llegué me puse nerviosa él me hablaba y yo estaba me reía de tonterías jeje así puras le decía empecé a decir incoherencias me puse muy nerviosa y directo que pensé seguro él no es para mí yo misma hacía la mitad me dijo ¿qué tienes? no es que si quieres déjame en mi casa porque no se me acaba de avisar que se murió mi abuelita así empezó a poner pretextos una vez la maestra le preguntaba a un niño ¿por qué no viniste a la escuela no es que se murió mi abuelita dijo pero cada rato pones el mismo pretexto le dijo bueno mi abuelito se sigue casando una y otra quiere decir que a veces nosotros mismos no creemos que eso bueno nos va a llegar y como no creemos que nos va a llegar no actuamos en base a eso el consejo el consejo el consejo sería actúa según lo que quieres y deseas en tu vida no según lo que esperas que pase y como sé qué es lo que va a pasar de dónde nosotros predecimos qué es lo que va a pasar de dónde aprendemos qué va a pasar del pasado como tuvimos un pasado a lo mejor no tan bueno como fracasé en el proyecto o en la dieta o en el ejercicio o en el matrimonio una y otra vez entonces yo ya me predispongo a que no lo voy a lograr entonces sí empiezo otra vez pero hay una voz interna que qué me dice no puedes porque las veces anteriores lo intentaste y no lo lograste y existe una herramienta en la psicología en la pedagogía que se llama la profecía autocumplida ¿han escuchado? se llama también el efecto pigmalión ¿qué es el efecto pigmalión? usas tu pasado para convencerme que algo malo me va a volver a pasar ¿para qué Hashem hizo que recordemos el pasado? para que aprendamos de él y para que crezcamos por medio del pasado y para no cometer los mismos errores pero no para tomar lo negativo del pasado y hacer un copy paste a mi vida a mi presente o a mi futuro ¿por qué se llama el efecto pigmalión? porque cuenta cuenta la leyenda que había un escultor griego que estaba haciendo una escultura de una mujer muy bella ¿conocen la leyenda? no pasó pero la escultura la llamó Galatea hizo una mujer bellísima ¿por qué hizo una mujer tan bella? porque él estaba buscando una mujer bella pero no existía real en el mundo cada quien tiene un defecto me imagino que pigmalión mismo también él no era el hombre perfecto pero él quería la mujer perfecta bellísima entonces él hizo una escultura de una mujer hermosa y se enamoró de su propia escultura entonces tanto se enamoró que cuenta la leyenda que cobró ¿por qué se enamoró antes? porque pues de una escultura ni le pide el gasto ni se queja ni le molesta esta es una una mujer calladita y él estaba feliz pero después cobró vida así cuenta la leyenda ¿no? pasó y se casó con él por esto cuando una persona cree en mucho algo y le sucede se le llama en pedagogía efecto pigmalión es una profecía autocumplida como uno cree que esto va a pasar entonces pasa o estás pensando en comprar algo y lo ves que alguien lo tiene y te lo encuentras muy seguido porque crees en ello entonces lo estás creando habíamos hablado de eso en las clases anteriores existen dos filosofías una persona exitosa piensa si alguien pudo hacerlo yo también puedo y si nadie pudo yo seré el primero pero una persona que es víctima de las circunstancias y se convenció que no lo va a lograr ¿qué dice? si alguien pudo hacerlo pues que lo haga él ¿a qué lo hago yo? y si nadie pudo ¿por qué yo podría? nadie pudo ya mucha gente lo intentó pero siempre hay una primera persona que lo intenta y lo logra porque cree que puede uno de los libros de superación personal y de emprendedores más conocidos es un bestseller mundial que se llama padre rico padre pobre no lo escucharon es de un conferencista y escritor estadounidense que se llama Robert Kiyosaki y una de las frases que él siempre dice es él habla del dinero precisamente que no digas no puedo porque si tú dices no puedo entonces tu mente te lo corrobora y te va enseñando cómo no puedes y te va demostrando que no puedes pero si tú quitas el no puedo y voy a empezar a hacer lo que sí puedo entonces buscas las maneras de poder y de lograrlo entonces él dice él es Robert Kiyosaki y él dice lo siguiente es un pequeño video que me gusta mucho me gusta never said I can't right away which step from bed the sun of me to see the words that I don't say I can't do it how can I do it can I I can't so people Y el que dice no puedo, se convence que no puedo, como decía Henry Ford, ya sea que digas que puedes o que digas que no puedes, estás en los cielos y lo vas a corroborar. Y él habla de dinero, pero yo digo de todo lo que uno quiera lograr. Lo primero es saber que puede creerlo y entonces actuar para poder lograrlo. Ahora, existe en el judaísmo un concepto que lo aprendemos de Hanukkah y de otros lugares, que el Yehudí tiene que saber que tiene que volar alto. El Yehudí se compara al árbol que crece mucho más, empieza con una semillita, la persona, pero principalmente el Yehudí. De las velas de Hanukkah que encendimos y de las velas de Shabbat que siempre encendemos. ¿Cuándo más encendemos velas? Leiyu y Nishmat, para recordar a un ser querido. Siempre vamos a recordar lo altos que podemos llegar. Y hay dos motivos por qué tú tienes que volar alto y por qué tú tienes que aspirar mucho. El primer motivo dice, vuela alto no para que el mundo te vea, sino para que tú veas algo. Cuando tú vuelas alto, entonces ves todo desde arriba y hay gente que está abajo y les ayudas tú a esas personas a realizarse. Cuando tú vuelas alto, ves a las personas que están abajo de ti, no importa en qué aspecto, puede ser en el aspecto espiritual y los ayudas a lograrlo. Puede ser en el aspecto material y los ayudas o incluso emocional, pero existe otro motivo por qué en la vida vale la pena volar alto. Observen este video que tiene una lección increíble. También, de un ave que vuela muy alto. ¿Cuál es el ave que vuela muy alto? Que Hashem comparó al pueblo de Israel con esta ave. Dice la Torah que Neshe y ahí vino, el águila vuela alto. Hashem es como esa águila y nos invita a nosotros, nosotros somos como pequeños pichones de águila, a crecer y a ser águilas para volar también alto. Pero no solamente para ver lo que el mundo necesita, sino porque cuando tú vuelas alto, vean lo que pasa. El único pájaro que se atreve a picotear a un águila es el cuero. Se sienta sobre su espalda y picotea su cuello. Sin embargo, el águila no responde ni lucha contra el cuero. No gasto tiempo en energía en el cuero. Simplemente abre sus alas y comienza a elevarse más alto en el cielo. Cuanto más alto en ese cuero, más difícil es para el cuero de respirar. Pero el cuero no se cae por falta de oxígeno. Lo que sucede cuando el águila se eleva es que el cuerpo, el cuero ya no puede respirar hasta arriba donde está el águila. Entonces automáticamente no deja de picotear. Y eso nos pasa cuando nos elevamos por sobre las cosas. Cuando tú te elevas por sobre los pensamientos que te afectan, entonces tu mente se ocupa en triunfar. En ver las soluciones y las posibilidades. Y esa es la diferencia entre la gente que le afecta mucho lo que dicen los demás o lo que piensan de él. Alguien que está enfocado en su punto, en su objetivo y de verdad no le afecta. Y tú dices, ¿cómo puede ser? Amén. Que no le afecte lo que los demás digan o no le afecten aquellos pensamientos. Una persona que está volando elevado, según la Torá, es aquella persona que sí busca lo material, que le pide a Hashem que haya lo material. Ahorita estamos en días, saben que ya cambiamos la mirada. De barejenu a barejalenu. ¿Qué es barejalenu? Una verajá que se pide precisamente lo material, que haya abundancia, que haya parnazá. Jajamín dicen que el que quiere que le vaya bien en su negocio, el que quiere emprender, que se concentre principalmente en barejalenu. En la Torá se habla mucho sobre la parte material que haya de abundancia y con verajá. Pero siempre como un medio, porque la finalidad de la persona que se eleva es la superación personal. Entonces sucede que los pensamientos te dejan de picotear y los miedos se alejan de ti. Porque tú te vas elevando, tú estás en otra frecuencia, tú estás vibrando mucho más elevado. Entonces te empiezas a dejar de molestar todas aquellas cosas. Una de las cosas que habla el Ramjal, Rabí Moshe Haim Luchat, es un gran Mecubal, habla de la Tikvá. ¿Qué significa la Tikvá? La esperanza. Y la esperanza ocupa un lugar muy importante en eso que es creer. La esperanza significa qué esperas de la vida, qué crees que pasará, cómo estás visualizando ese futuro. Observen. Si estás en un momento difícil de tu vida, piensa, todo en la vida está en buena. Y va a pasar. Existe una frase también de Shalomónel, que él la usaba para pasar los momentos difíciles, que dice lo siguiente, Gamzei Abo. Significa esto también va a pasar. ¿Qué va a pasar en la vida? ¿Lo bueno o las situaciones difíciles? Las dos. Si estás en una situación bonita, de disfrutar, de estrenar una casa nueva, de festejar con tu familia, va a pasar. Uno no está toda la vida festejando. Entonces, si sé qué va a pasar, ¿qué tengo que hacer? Disfrutarlo al máximo, porque si no me concentro en disfrutar este viaje, o también en vacaciones, se te va ese tiempo. En pensamientos que no te convienen. En acciones que no son generosas para ti, para tu persona. Y para lo que tú deseas. Y si estás en una situación difícil, y tú dices que esto va a pasar, entonces te va a dar fuerza para continuar. Díganme quién estaba en una situación dificilísima. Lo estamos leyendo ahorita en la Torah. Y por convencerse que lo malo va a pasar, llegó a la cúspide del éxito. Yosef Alzandí, muy bien. Estaba en la peor de las situaciones. Estaba no en la cárcel, en el calabozo. Entonces, ¿cuánto tiempo pasó en un calabozo, en un pozo, sin ver la luz del día, culpado por algo que no hizo? ¿Cuánto tiempo? Es muy fácil decirlo, pero muy difícil vivirlo. Doce años. No se puede creer. Cualquier persona se hubiera deprimido. Y lo peor, que pasó una prueba que Hashem le mandó. Que no pecó. Y después, inmediatamente de eso, lo echaron al calabozo. Y ahí se quedó. Y Yosef todo el tiempo pensaba, esto va a pasar. Y lo mejor está por venir. Y cuando él pensaba que lo mejor está por venir, logró que lo mejor venga. Y él no sabía. En la guerra de Vietnam. ¿Saben cuándo fue la guerra de Vietnam? Yo me acuerdo que en 1975. Ustedes seguramente no habían nacido. En la guerra de Vietnam, hay un piloto que se salvó. Y él era, él pasó por una situación muy difícil. Porque estuvo secuestrado, privado de su libertad, siete años. Junto con muchos otros prisioneros. Los tenían en campos encerrados. Les daban alimentos muy escasos. Y él lo pasó. Y tuvo una entrevista en aquel entonces. Con el vicepresidente de los Estados Unidos. Porque Estados Unidos ayudó a rescatarnos. Y él salió no solamente sano y salvo. También emocionalmente y mentalmente bien. Y le preguntaron a él cómo lo logró. Y él dijo, yo nunca perdí la esperanza. Siete años sin estar en contacto con su familia. Él que pensaba, voy a volvernos a ver. Me voy a reunir con él. Salud. Voy a volver a abrazar a mis hijos. Y él contó que había otras personas que también tenían esperanza. Pero murieron. Porque cuál es la diferencia. ¿En qué fallaron esas personas que también tenían esperanza? Porque hay que tener esperanza. Pero por otro lado hay que tener paciencia. Hay veces tenemos esperanza con el perdón de ustedes como niños chiquitos. Sí, Dios me lo va a dar. Pero ¿cuándo? Ahorita quiero. Y si no llegó aquello que quiero ahorita. Entonces ya perdí la fe. ¿Saben qué pasó? Y contó este piloto. Que estando ellos encerrados en este campo que los tenían secuestrados. Les llegó una noticia que el domingo iban a venir los del ejército de Estados Unidos a liberarlos. Y estaban todos contentos, con sonrisas. Ya nos vamos de acá. Por fin vamos a ver a nuestras familias. En plena guerra de Vietnam. Llegó el domingo y no pasó nada. Y con la mayoría de la gente perdieron las esperanzas. Se decepcionaron y decayeron. Porque la esperanza es buena cuando va de la mano con la paciencia. Pero si es esperanza como yo quiero y cuando yo quiero, eso genera decepción. Y es peor todavía. Por lo tanto, les voy a citar lo que dice el Ramjal. Que está maravilloso. Dice, aquel que tiene esperanza, dice el Ramjal, es feliz. Y no sufre por un mal momento. Una persona que tiene esperanza. Vamos a decir que está en una situación difícil. Pero tiene esperanza que va a salir. Entonces ya ahorita, estando en plena situación difícil, ya le genera tranquilidad. Aunque esté difícil. Pero por otro lado, el que no tiene esperanza. Porque lo peor es pensar, ya no hay arreglo. Mi matrimonio no se puede arreglar. Mi situación, mi vida. Eso es lo peor. ¿Por qué? Porque como ya está visualizando un futuro negativo y negro. Ya está sufriendo ahorita. Aunque no le ha pasado todo aquello negativo, el visualizarlo y el pensarlo, es como vivirlo. Porque para la mente no hay diferencia entre algo que estás viviendo y algo que estás pensando. Tú lo estás sintiendo como si fuera real. Y dice, el que vive con esperanza. Esto es algo espiritual. Escuchen esto que para mí es una de las cosas más maravillosas. ¿Qué pasa si una persona va a arreglar después de 120 años? Bueno, lo juzgan. Y se encuentra que tiene más pecados que mitzvotos. Entonces, su juicio no es favorable. Allá arriba, después de 120 años, existe una limpieza para el alma. Que no es nada agradable. Me trata Hashem. Nosotros cumplimos mitzvotos. Está escrito que una de las cosas que más limpia el alma en las semillares, el estudio de Torá. Son todas ustedes increíblemente afortunadas de poder tener este espacio de estudio de Torá. Semanal. O incluso más. Pero una persona que va a arminar lo juzgaron y salió su veredicto, lo aleno algeinam. Quiere decir, el juicio riguroso del alma. Si en vida vivió con esperanza, dice el Ramjal, aún si es juzgado para mal después de la muerte, sale de cualquier castigo escritivo. Y los mismos ángeles, los malajín. Continúa y dice así. Si los ángeles celestiales lo elevan, quiere decir, su esperanza eleva su alma. Puede ser que no fue una persona que salió en ese mundo. Pero como siempre vivió con esperanza. En la Torá decimos, dice el Pasú, lo decimos en la Tefilá. Dios no decepciona al que tiene esperanza en él. Entonces dijimos, sentir que podemos, tener esperanza y hablarnos de una manera tal como lo hacía Yosef. Yo puedo, lo voy a lograr y lo mejor está por venir. Fíjense que interesante. Hicieron una investigación con niños para que dejen de comer dulces. El consumo de dulces hoy en día en niños, no es como cuando nosotros éramos chicos. Porque está en todas partes. Se consigue muy fácil. Antes tenías que hacer 20 tareas, cortarte bien 3 meses para que te den una falla. Y aparte el contenido de azúcar en los dulces es muy elevado. Por eso hoy, mucho más que antes, hay más probabilidad de diabetes en los niños. Y en México somos el primer lugar en la obesidad infantil. Bueno, nosotros somos el primer lugar en la vida. ¿Ok? Y hay que cuidar mucho la alimentación de los niños. Hicieron una investigación con dos grupos de niños. Y a unos les dijeron que se repitan esta frase en la mañana. No voy a comer dulces. Y se las apuntaron ahí en su pupitre, en su cuaderno, en su espejo. Ese es el primer grupo de niños. No voy a comer dulces, no voy a comer dulces. Pero tenían los dulces. Y a otro grupo de niños les dijeron, yo no como dulces. Igual, después se las pusieron en el cuaderno, en el pupitre, en el espejo. ¿Qué porcentaje de niños lograron no comer dulces? ¿Qué frase es mejor? ¿No voy a comer o yo no como dulces? ¿Por qué? Porque no voy a comer después. No dije cuándo, no voy a comer. Hoy sí, algún día voy a dejar de comer. Los niños que se dijeron a sí mismos y que leyeron la frase no voy a comer, solo un 39% dejaron de comer dulces. Pero los niños que se dijeron a sí mismos, yo no como dulces, 64%, dicen los estudios. Es mucho más grande. Y la pregunta es, ¿qué te dices a ti misma cuando quieres lograr algo? No lo voy a hacer, yo lo hago. Yo quiero hacer dieta, por ejemplo. Estoy un poco traumado de la dieta por la circunstancia. No, no, digo, qué bueno que ya acabo, porque hay un sufrimiento. Cada noche en la circunstancia, ahí, dices, no, bueno. Bueno, nomás un cachito, ¿qué es eso? La mitzvá. Dices, la mitzvá. Seguridad de parmasal, luego dicen, ¿tá bien? Pruebas un poquito. Cuando pruebas un poquito, alguien ya agarra otro poquito. Entonces ya queda la mitad. Entonces ya me echo la mitad. Pero luego alguien agarra otro poquito. La van partiendo, ¿no? O el niño dejó la... Dices, bueno, ya hace poquito. Al final, sin darte en cuenta, te echaste tres. Si les pasa, nomás a mí. Exacto. Y aparte con sentimiento de culpa. Y después yo leí que cuando después de comer tienes un sentimiento de culpa, también tu cuerpo no la metaboliza bien ese alimento, porque el sentimiento te afecta. Ya lo compiste, ya. Ok. Exacto. Yo disfruto. Entonces, ¿qué es mejor? Yo quiero hacer dieta. ¿Qué me digo? Porque una persona me dijo, estamos en la clase de los señores. Entonces en la tarde ponen roscas en la clase de Gemara que les doy. Café turco, cacahuates. Entonces le dije, ¿cómo me hago? Yo no me hago nada, me estoy a dieta. Y así el otro sí come. Y él dice, es un infierno estar ahí. Si yo me mentalizo que estoy viviendo un infierno, ¿para qué? Mejor salgo del infierno y se acabó. ¿Qué es lo que te dices a ti mismo o a ti misma cuando quieres lograr un proyecto? Porque lo que te dices y lo que te cuentas va a afectar muchísimo en tus acciones. Tú no tienes que decir, oh, si quiero hacer dieta, me voy a empezar, ahorita es martes, martes no, o sea, ahorita viene miércoles. Entonces, ya, el lunes. Entonces ya, primero empiezo a comer muchísimo porque el lunes es el que se va a dar. O sea, voy a disfrutar. Llega el lunes y la verdad es que estoy un poco así con la resaca del fin de semana. Entonces dije, bueno, yo dije que el lunes, a lo mejor en el 2022. Entonces, lo que te vas diciendo va a afectar a tu conducta. Pero si tú no dices, me voy a poner abierta, voy a hacer este proyecto, sino lo estoy haciendo. Esto que te dices le da órdenes a tu mente, a tu cuerpo y empiezas a actuar al respecto. O en las bisodos, ¿sabes qué? Quiero empezar con una mitzvah más. Quiero empezar a reunirme más en Shabbat con mi familia. ¿Qué es Shabbat? No, Shabbat es todo jarabe. No, pues ¿pa' qué? Si yo me cuento que Shabbat es jarabe, dejo, 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 jarabe, redes sociales, coche, no quiero nada. Pero si yo me cuento, si quiero algo, me voy a contar lo bueno de esto. Tengo una unión con mi familia, tengo una desconexión con lo material, para una conexión con mi creador y conmigo mismo. Y así en lo que quieras. Aquello que te vas a decir va a afectar muchísimo en lo que vas a hacer. Esto de Raúl me encanta. Una persona que vive con esperanza, aunque no con un tzadik, después de ciento veinte años, sale, va a mirar de Gainama, de aquello que hay allá, solamente por tener esperanza. Ustedes oyeron de Juan, Don, o no, seguro oyeron. Vieron la serie de El Fuego del Calamar. Toda la vida. Al principio, ¿saben cuánto tiempo intentó hacer la serie? Y no tuvo éxito. Una y otra vez. Y él lo entrevistaron y dijo, yo tenía esperanza que iba a ver. ¿Ven qué interesante daño? ¿Sabías que el creador de El Fuego del Calamar, Juan Don, escribió la serie en 2008? Pero fue rechazada por estudios durante diez años. Ya les dio miedo de ver a la muñeca. ¿No puedo dejarlo? Se pueden moverme. Una vez tuvo que dejar de escribir el guión y vender su computadora portátil debido a problemas con el dinero. Hoy es el número uno en noventa países y es la serie más vista en la historia de México. Él lo atribuye a la esperanza. Cuando dicen que, obvio, está increíble el guión y pegó muchísimo. Se esforzó mucho. Él dijo, siempre tuve la esperanza. Y lo intenté una y otra vez. Porque al final, aparte de la esperanza, en la Torah hay algo más. Que lo que es tuyo, te va a llevar. Nada más tienes que tener fe. Vi a Hanukkah me enseñando un libro que habla de la subganiyot. Un libro entero de subganiyot. ¿Qué puede haber? 450 hojas de subganiyot. La subganiyot es una costumbre. Un poco, no es lo principal de Hanukkah. Hay alajot, cómo se prende, cuándo se prende. Entonces empecé a ojearlo. Habla de todo. La verajada de la subganiyot, si se saca jala, si no se saca. Así, muchas de las costumbres de la subganiyot. Y ahí vi que traía una anécdota. De un cajón se llama Ranzilber. Había un muchacho en Israel. Que sale de la yeshiva. A prender velas de Hanukkah en su casa. Y regresa. Va a su casa. Pasa un rato con la familia. Y después regresa a la yeshiva suya. Sucede que en el camino de la yeshiva a su casa. Pasa por una panadería. Y ahí en la subganiyot. Hijo, no les puedo decir. Deliciosa. Olía a tres cuadras. Él pasaba por ahí. Veía la subganiyot y se le caía la mano. ¿Cuánto cuesta la subganiyot? No sé, 10 shekels. Para él era mucho. No se podía dar el gusto. Llegaba a su casa. Así está. Es una subganiyot todas duras. No las que. Él tiene unas ricas. Un día dijo, me voy a dar el gusto. Ahorra su 10 shekel. De lo que le daban en la semana. Se compra una subganiyot. Deliciosa. Le encantó. Sintió culpa. No por la engordadera. Dijo, porque yo sí, mis hermanos. No, tenía muchos hermanos en casa. Habla con el de la vienda. Dice, si le compro unas 15. Así para todos. Para mis papás. Para mis hermanos. Me haría un precio. Dijo, no, no. Pues estas son las mejores subganiyotas de Yushalayim. No, yo no bajo un chancel. Dijo, lo que sí puedo. Te voy a revelar un secreto. Yo cierro la panadería a las 10 de la noche. Y todo lo que no vendo. No lo vendo mañana. Porque yo tengo fama de que vendo fresco. Y a la gente. Y todo el mundo me da. Entonces aquí entre nos las regalo. Vente mañana. 10 para las 10. Ya, generalmente ya no hay tanta gente a esa hora. Cada noche me sobran 10, 12, 15. Hay veces 7. Te las regalo. Dale el gusto a tu familia. Dicho, mira este muchacho. Antes de que cierre la panadería. Sí, efectivamente ve que no hay gente ahí. Están esperando a los 10 de la noche. Y haciéndole ok. Dijo, ya se miente. 5 para las 10. Se paga un coche junto a la noche. Dijo, no, pues ojalá. Y no venga la persona. Se baja. Y el muchacho lo intercepta. Le dice, ¿a qué viniste? Dijo, no, es que tengo una fiesta monja en su cañón. Dijo, hijo, ya. Si se las compra todas, ya me van a quedar 5. Le dice el muchacho, ¿sabes qué? Aquí no están tan buenos. A dos cuadras de aquí. Hay una panadería buenísima que viene de las mejores. Se te ha ido. Vea, ya. Y efectivamente sí había. Pero el muchacho no quería que las compren. Porque si las compra, ya no se las van a regalar a él. Entonces dijo, sí, de verdad. Está mucho. Este se sube a su coche. Llega a las 10 de la noche. El vendedor va a cerrar. Él no oyó el diálogo que el joven tuvo con esta persona que quería comprar. Se las da, se las a su casa. Cuando están comiendo la sotanía, le agarra el removimiento. Entonces, le hice perder a este vendedor la sotanía. Porque él nada más me las iba a regalar si sobraba. Si no, no. Entonces le entró la duda. Tiene que ir y decirle y pagarle. Porque si no, es de él. Todo lo que uno obtiene. No nada más dinero, objetos, cosas, lo que sea. Ilegalmente hablando según la otra. Pero no tiene verajada. Después uno de una u otra manera lo paga uno. No queremos tenerlo. Tiene dudas con los demás y menos con Hashem. Y es muy delicado tomar lo que a uno no le pertenece. Al final uno lo acaba regresando. No es la duda. Y le entró la duda. ¿Ustedes tienen que ir a pagar? Sí. ¿Tienen que ir a confesarle lo que hizo? Hay una laja que si uno daña indirectamente al otro, no le tiene que pagar. Indirectamente. Ejemplo. Si alguien, ahorita se me está ocurriendo en este momento. Imagínate que tú ahorita tienes una cita de un negocio. Y sales de la clase y hay un coche estorbándote. Y ya no llegaste y perdiste la cita y perdiste el cliente. El que te estorbó te tiene que pagar. No. Te dañó, pero es un daño indirecto. No te quito nada. Simplemente te estorbó. No pudiste llegar a la cita. Está mal. La persona no tiene que estorbar. Tiene que nunca afectar a nadie. Nada. Esa es la regla. Entonces él a lo mejor pensó, como estudiaba Torah y sabía un poco de alhajado. A lo mejor no le tengo que pagar porque yo no es de que no le robe nada, no le quité nada. Sin embargo le preguntó alhajado, me lo puso Rav Zilberstein en su libro. Tiene que ir y decirle. Tiene que decirle. Me equivoqué. Te quité un cliente. ¿Por qué? Porque esto es como un daño directo. Oye, esta persona iba a ir a comprar. Y les digo esto para que sepamos que hay que tener esperanza. Que lo que es de nosotros es de nosotros. Y hay que actuar para lograr algo siempre de la manera permitida y de la manera correcta. Y con esto quiero cerrar esa frase con esta reflexión. ¿Eh? Le dijo y le cobró el perro. Y le dijo, ahora para la gente hay que preguntar. Porque se dio cuenta que no era honesto. Aparte le quité al cliente porque si quité a nuestro día no va a regresar con él. Ya no va a regresar. Por ejemplo, eso, para que vean, señor Ruth, eso sí es daño indirecto. Ya no le tiene que pagar al vendedor. No, a lo mejor me hubiera comprado otros días. Eso no. Pero sí le tiene que pagar la subganiót que se las regaló injustamente. Porque había un cliente que le iba a comprar. Ahora, ahorita que terminó esta fiesta de Hanukkah y ya me oyeron en algunas clases de las tefilot, lo que hay que pedir, el papelito del año pasado. Y he estado mucho reflexionando. Bueno, aprendí varias cosas y se los quiero decir. Número uno, aprendí. Porque diario encendí las luces, las velas de Hanukkah, igual que ustedes, como todo el pueblo de Israel lo hicimos. Aprendí que soy una luz, puedo brillar. Porque para eso tú enciendes una luz de Hanukkah, para convencerte que estás hecha para cosas grandes y que necesitas brillar en nuestro mundo. Y hubo una vela que se me cedió todos mis días, que es el Shamash. Esa es esa vela que por Anahá puede encender a los demás. Entonces, estoy también, no solo para brillar, sino tengo que hacer brillar a los demás para que mi vida tenga sentido. Y en mi lista de tefilot, que he dicho año con año, que hay que pedir a Hashem y ponerlo en la Hanukkah, me percaté, hasta se me olvidaron cosas. Me di cuenta que puedo pedirle todo a Hashem. ¿Por qué? Pues incluso que no me va mal. Porque estaba viendo mi lista de tefilot. Y ahí, estando, me estaba preguntando las cosas que estoy pidiendo, se me olvidó que mi esposa me pidió, me dijo, pídele a Hashem que esté flaca. Sí está flaca, pero no sé si por mi sefilot. Pero se me había olvidado que ella pidió eso. ¿Se le puede pedir a Dios que esté flaca o Dios te dice, oye, tú cuídate, o sea, yo qué digo. Y ahí otra de mis sefilot tenía alguien también de la familia, que se me olvidó que estaba el año pasado conmigo, me dijo, si ya le estás pidiendo a Hashem que Charles le esté flaca, entonces pídele que yo, es que no me está gustando, yo tengo muchas canas, que no me vea así, tacanosa, que no, tal. Lo puse ahí, pero se me olvidó que yo se lo pedí a Hashem. Y luego pensé, ¿a poco eso también se le puede pedir a Hashem? Yo creo que todo se le puede, y es más, esas son las tefilot más escuchadas, porque nadie pide eso. Entonces Hashem dice, esta tefilot es muy original. No sé si nadie, dicen que la mujer le pide dos cosas a Dios. Entonces, mira Diosito, o que yo baje de peso, que mis amigas suman. Entonces, me entendí que todo se lo puedo pedir a Hashem, hasta luego le enseñé a mi esposo, oye, le pedí a Hashem el año pasado que estés flaca. Baruj Hashem, te ves increíble, funcionó la tefilah. Y también, cuando vi mis rezos que pedí el año pasado, me percaté que al tener presentes mis rezos, tengo mis proyectos presentes. ¿Por qué? Por ejemplo, estoy trabajando, Bessrata Shumajalai pronto, se los enseño, en un libro de consejos que hemos dado en las clases, de Alajot. Entonces, por ejemplo, el año pasado le pedí a Hashem que podamos sacar el sidur. Pero se me olvidó que eso lo pedí el año pasado, el sidur de la mujer que se los he repartido. Y cuando tú apuntas lo que rezaste, no nada más te das cuenta cuánto Hashem sí te quiere y sí te responde, sino te das cuenta de tus proyectos. Esto estaba dentro de mis proyectos de vida. Y aprendí que si quiero algo, tengo que creerlo y actúo y que con la ayuda de Hashem lo voy a lograr. Yo les quiero decir una cosa más porque estamos ya por terminar la clase y Bessrata Shumajalai, esta es la última clase antes de la vacación. Porque el martes que entra, desayuno de la sala de TV. Entonces, como yo no sé si vienen por la clase o por el desayuno, y no les puedo poner desayuno. Entonces, el martes que entra, es la sala de TV, entonces ya la sala de Shumajalai, nos vemos hasta después de la vacación. Yo les puse por leer lo siguiente. Recuerda lo siguiente, en las vacaciones. Llévate a Hashem a donde quieras que vayas, porque Él no se apunta a tus planes si no lo invitas. Él dice, yo me apunto, nada más necesito la invitación. Y yo lo he hecho con mis hijos, nos vamos de viaje, nos vamos a algún lugar, nos llevamos a Dios con nosotros. Eso nos ayuda a sentirnos tranquilos, Hashem nos está cuidando. Cuando digo mi verajá, siento que Él está acá. Inspira a las personas a tu alrededor. Si estás en un viaje, como pasamos mucho tiempo juntos, tú con tu estado de ánimo, si estás contento y estás disfrutando, a los demás se les antoja. Si tú te empiezas a fijar, el otro también les pasa. Sí, está malísimo, pero sí, está pésimo. Antes de que tú le digas, Él estaba feliz, pero le hiciste ver un punto negativo que solo tuviste y lo enfocaste. Ahora, a lo mejor tú te estás quejando de algo del viaje y tu hijo en ese momento está disfrutando, pero ya se empezó a incomodar. Por favor, si vas a ir a algún lugar, disfruta, agradece, contagia, y buena vibra a los demás. Cuéntame que había una vez un niño que desde chiquito no habla seis meses, ocho meses, empiezan a decir sonidos, mamá, nada. Un año, nada. Dos años, doctores, terapia, no habla nada. No habla, no habla, tres años, mamá, un día a los tres años y medio están comiendo, le sirven al niño un pollo, le falta sal. Le voltean a ver, abrazos, besos, dijo una frase entera. Le dijeron al niño, ¿cómo estás a hablar? Dijo, ¿y por qué no hablaste? Dijo, porque hasta ahorita todo estaba bien. No faltaba nada. No había ningún, nos acostumbramos a hablar nada más cuando algo faltó. Cuando pedimos algo, cuando criticamos algo. Y que hay un todo que te está bien. Hay que hablar de él, hay que expresar, hay que elogiar, hay que contagiar. Y si estás en un viaje, escucha una clase de Torah, si quieres, de Juan favorito. Aunque note esa paz mental que recibes al escuchar una clase de Torah, te la mereces también de vacaciones. Un día se pueden oír desde el celular. Y lo que les quiero decir es que nunca hay que perder, nunca hay que perder esa esperanza, que las cosas van a estar bien. Yo me quedo con el ramojal, que dice la persona que vive con esperanza, pero a la vez con paciencia, sale de situaciones difíciles. Y si sale, va a arminar el loaleno del castigo allá arriba después de 120, con más razón de lo que aquí. Dicen que siempre hay que vivir con tres cosas en la vida. Hay que vivir, hay que vivir con fe, hay que vivir con confianza y hay que vivir con esperanza. ¿Qué significa con fe? Recuerda que en una ocasión, estaban pidiendo tefilá en el tiempo de la luz, cuando había sequía, no había agua, no llovía. Se reunían en campos para pedirle a Shem, en el campo abierto, para pedirle a Shem que lloran. Entonces todos llegaron con libros de teguilín, con sidurín, para pedir tefilá, para que lloran. Un niño llegó con parámetros. Eso significa fe. Y hay que vivir con confianza. ¿Saben qué es confianza? Cuando juegas con un bebé, así que quieres que se eche, o lo juegas en un lugar alto, o lo avientas. No lo hago, pero el bebé está feliz y tú, yupi, yu. ¿Por qué el bebé está feliz? Porque él sabe que lo vas a cachar. Eso se llama confianza. Hay una esa gente suelga lentito para que te avientes ahí, te abre los brazos. Y saben que esa esperanza, que antes de dormir, todos programamos el despertador para mañana. Hasta pones tu ropa, tus cosas, cargas tu celular. ¿Por qué haces todo eso? Hay gente que se duerme y no despierta. Porque tienes esperanza, de Zlat Hashem. Te va a venir un nuevo día y muchos más. Con eso hay que vivir. Teniendo la esperanza, que de Zlat Hashem, las cosas van a estar bien y van a mejorar. Porque con eso, con la fe, con la confianza y con la esperanza, vive uno con más tranquilidad. Con una tranquilidad que uno la transmite a los demás. Y es una tranquilidad que realmente te conecta con la gente. Nada más, déjame decirles dos cosas. Número uno, que arriba hay un bazar de unión femenina. Si alguien quiere subir, me pidieron que lo anuncien, las que quieran. Está muy padre. Número dos, que sean todas estas palabras de Torah y las de Bajor. Para Matías, Uribe, Yeshua, de Karub, de Teófilo, de Victoria, de Rafael, de Victoria, para Yeshua, de todo a nuestra él. Y que gracias por su atención. No tengan dudas, las extrañaré mucho. Y bendad, Rache. Nos vemos después en la próxima.